Estamos con nuestra Cámara Informativa por la Ciudad de San Isidro. Siempre nosotros andamos en la ruta de la ayuda solidaria. De eso siempre nos caracterizamos de extender la mano a nuestro prójimo, a nuestro hermano y de manera especial a nuestra gente de Arenillas. Hoy vamos a hacer un reportaje muy especial y esperemos que nuestras autoridades entiendan y comprendan que debemos ayudarle a Manuel de Jesús Ramírez de Río Frío, como lo conocemos siempre como el velludo, ¿no? Un chico que tiene 51 años de edad, casado y tiene algunos problemitas de salud. Pero gracias a Dios tenemos amigos de él, como nuestro amigo Mario Rodríguez, que está aquí, y también don Ramón Noblecilla. Él tiene problemas con el lenguaje, ¿no? Él tiene problemas de muchas enfermedades, hasta el punto que él asiste a la unidad de rehabilitación municipal y que le ha hecho una gran ayuda a esta unidad, una gran ayuda porque él estaba sumamente dedicado. Don Ramón Noblecilla. Un gusto de verlo en mi barriada. Un pedido especial le hago a usted, Manuelito, de todo corazón. Yo soy santarroseño, 40 años viviendo aquí en el pueblo de Arenillas, especialmente en esta ciudadela. A las autoridades del Cantón Arenillas, que por favor, bueno, las campañas políticas se han terminado, ahora ya no se los ve. Les ruego a ellos que están en el poder, que nos visiten a nuestra barriada, en ayuda de Manuelito Ramírez. Está descapacitado, está enfermo, a las autoridades y a todo un pueblo de Arenillas que le puedan ayudar con un grano de arroz. Muchas gracias. Bueno, esta ayuda para Manuel puede ser, es decir, de diferentes maneras, económicamente, con productos, verle si él puede cobrar el bono. ¿Cobras el bono? No, nada, no, nada, no, nada. ¿No te han venido a brindar ayuda? No, nada, nada, no, nada. Vea, entonces, aquí está la posibilidad, don Ramón. Bueno, Manuelito, especialmente las autoridades del MIE, las instituciones de obra social, como la palabra lo dice, por favor, señores, señoras, los que trabajan en esta oficina, acérquense a la barriada San Isidro y averigüen a los vecinos de aquí a dónde vive Manuel Ramírez. Con mucho gusto lo llevaremos a su hogar, lo enseñaremos a dónde él vive y van a contactar cómo él está. Por favor, autoridades, pongan una mano en su corazón, ayúdenlo a este pobre hombre. Claro. Así es que ese don Mario, ¿cómo está Mario? Buenas, buenas tardes. Yo, por mi parte, lo conozco hace años al señor Manuel de Jesús, ¿no? Claro. Yo, por mi parte, deseo con todo mi corazón que lo ayuden y que no sean solamente palabras. Claro. Sino hechos. No hechos. Claro. Desde la Ciudela a San Isidro, siempre en la ruta de la ayuda solidaria. Con Manuel Aguilar Gómez en la información, le agradecemos a nuestro amigo don Ramón Noblesilla. Muchas gracias, don Ramón. Gracias a usted.